Hola amigos de Comunidad Biker Aquí tenemos una subida, la verdad que bastante exigente Como podéis comprobar Pocos la han subido aquí a nuestro presidente Le va a hacer frente y creo que la va a subir La subida Nos vamos a poner tibios Señoras y señoras Y amigos de Comunidad Biker Lo que acaban de ver ustedes Esto está al alcance de pocas personas Son las que montan en bicicleta Hay un momento ahí que te va a levantar la rueda Sí, sí, ahí va, en medio Bueno Sí señor Sí señor Parece ser que se han jugado Una cervecica Bueno, un refrigerio Y parece ser que lo va a tener que pagar Feli Bueno amigos de Comunidad Biker Seguimos la rutilla Amigos de Comunidad Biker Aquí hemos tenido el primer episodio de la cruda realidad de ciclistas de montaña Con un pinchazo Con un pinchazo No ha sido mío, eh De este hombre que no sé cómo se llama Aquí lo tenemos Ya lo hemos arreglado y ahora vamos a continuar Que están por ahí esperando el grupo Vamos a continuar la marcha Entenemos a Patricia Amigos de Comunidad Biker Segundo episodio de la cruda realidad de ciclistas de montaña Nuevo pinchazo En este caso Un llantazo Hemos hecho unos 500 metros Y ahí tenemos un nuevo episodio Vamos a arreglarlo Y tenemos a Patricia Hola amigos de Comunidad Biker Otro episodio más de la cruda realidad del ciclista de montaña Ahí lo tenemos Llantazo ¿Quién ha llanteado? Patrocinado por Paquito de 106 Ahí viene Félix El mecánico de Pasa rápido Cuidado Paquito que la liamos Y Paquito Aquí está ¿Quién ha llanteado? Quedado Este año se la han lucido Con la jadiga de cojones Amigos de Comunidad Biker Ahí directamente lo grabo Porque era evidente No podía faltar La cruda realidad de ciclistas de montaña En una quedada Patrocinada por el comunitario Paquito de 106 Era lógico y normal Parece ser que ha sido un llantazo según dice Félix Sí, sí, no Se ha sido ahí En la... Para bajar la piedra esa ahí donde está Félix En la única piedra que había Como dice Guillermo Si no soy en el escalón Que si ha sido aquí debajo Ahí está Félix haciendo un poco de limpieza Bueno, por lo menos ahí ha sido donde he escuchado La parte habrá que revisarla porque está un poco sucia Y nada amigos de Comunidad Biker Félix, ¿Quién es un D8? No, graba a Félix ahí Quitando piedras Ya lo grabó Pero sigue, sigue para arriba Félix, hasta el cruce de que los tramos Mira que baja Por aquí la gente Bueno amigos, pues nada Obviamente tenemos que pinchar Tenemos comunitarios felices haciendo tareas de limpieza Esos no hacen la marcha La marcha es el gran Bien, bueno, un máquina más calcita Que tú no arrube la vía, pip pip ¿No? No, 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 porque si no tengo técnica ninguna Si me lanzo ¿Paquito? ¿Qué? Pues nada, no, que tendría que pinchar La pincha no Es verdad No, dos metros de ahí abajo Pinchas Amigos de Comunidad Biker Aquí tenemos otro episodio de la cruda realidad Sacrista de montaña En este caso, Ricardo Ha tenido una pequeña caída para un lado Y se le ha torcido la pata del cambio y tenemos a Feli y a Guillermo de Circopasión echándonos la mano porque se le había torcido la patilla y ya parece que está arreglado y vamos a continuar la premarcha Hola amigos de Comunidad Biker tenemos aquí a nuestro querido ¿Cómo querido? Comunitario querido, amado, respetado querido más fuerte que el vinagre no, más fuerte que el vinagre no lo siguiente nos va a contar sus impresiones de la premarcha de la Sierra de la Pila bueno pues la trayectoria o el recorrido ha sido muy bonito está mucho más limpio que el año pasado se nota que los comunitarios han hecho una labor que todavía está a media todavía tienen trabajo en estas dos semanas pero muy bien, muy bien la premarcha además muy amena muy solidaria una asistencia mecánica extraordinaria los pequeños incidentes que han habido se han soltado rápidamente y muy bien y lo mejor como diría mi amigo Juan Cebolla que no está aquí lo mejor, lo mejor, lo mejor son las cinco cervezas que llevo ya a Radle y ahora cuando se vaya que me van a poner unos chupitos para eso es familia aquí de Paquito en la marcha no sé si voy a venir porque es muy dura pero... muy bien ¿Algo más que añadir? ¿Ya? ¿O qué? Seguramente se me ocurrirá que la pareja vale al privado ¿Ya? 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 Hola amigos de conmuda País ¡Hola Guillermo! ¡Hola Guillermo! ¡Hola Guillermo! ¡Hola Guillermo! Guillermo de Ciclopasión nos ha encantado hacer las sesiones Bueno... la marcha esta de... de Fortina o de la Carapacha como se tiene aquí o de la Pila que tú tienes que es una marcha muy bonita y pistas, sendas, bajadas, subidas alguna cota piedra y bueno, la verdad que está muy bonita ¿Hay pistas piedras? Yo no he visto piedras ninguna como se encuentran aquí con mucha gente ¿Algo más? ¿Qué está pasando? ¡Hola amigos de Comunidad Biker! Bueno pues... la premarcha, como yo diría impresionante y nada, pues que más vamos a decir un recorrido muy chulo exigente divertido, entretenido y yo me lo he pasado bien espero pasarme lo mejor el día de la marcha ¿Algo más que decir? No, pasa aquí al amigo Jesús ¿El amigo prefi? No ¿Jesús? Tengo la palabra aquí al presidente No tengo nada que decir no me queda aliento Tengo la palabra al presidente ¿No es nada? ¿No vas a decir nada? ¿Nada de nada? Dile guapa, más o menos ¿Y algo? No sé, saluda a lo que sé ¿Quieres saludar a alguien? No ¿No? ¿Tampoco? Bueno, bueno Bueno amigos de Comunidad Biker Pues nada, hoy hemos hecho la premarcha de la Sierra de la Pila Hemos juntado 25 ciclistas, creo que éramos más o menos en un inicio Y nada, hemos hecho un recorrido íntegro totalmente Un recorrido que como bien ha dicho Paquito es un recorrido exigente Como la Sierra de la Pila Una sierra que la verdad que presenta un desnivel bastante importante Pero bueno, hemos intentado bien alternando pistas, sendas Algunas sendas que ya están arregladas y están ahí ciclables Otras que en breve intentaremos acondicionarlas Aunque las hemos hecho todas perfectamente sin poner el pie Pero nada, es simplemente invitaros para que el día 25 os animéis Y vengáis una compañía que esté aquí con nosotros en la marcha de la Sierra de la Pila Porque hay más fuerte que el vinagre, lo otro no hace fuerte que lo que hay Exactamente Y nada, agradecer como siempre a Comunidad Biker, su compañía, la colaboración Y siempre echando una mano en la preparativa, en la discusión de la marcha Y nada, lo paso con Alonso Hola amigos comunitarios Nada, lo mismo que han dicho mis compañeros Una bonita marcha, hombre marcha Y la marcha será igual Con lo cual con los vídeos que podréis ver Sabréis como son las sendas y el recorrido y demás Que a mí personalmente me gusta bastante Porque tiene todo, subida, bajada y demás Y vamos, en general, que es otro recorrido El 25 de septiembre, ya se ven Y yo espero Un saludo Bueno, seguimos aquí ¡Luis! Sí, espérate, un poco, un poco de agua así, ¿no? Muy buenas comunitarios Bueno, pues yo, eh... Mis impresiones, como siempre digo Todos los reviews Todos los reviews he dicho ¿Has dicho todos los reviews? ¡Has dicho los reviews, sí! No, el agua que ya... Bueno, en definitiva... Por lo que realmente... No, no, no... Pero así, ¿qué pasa, eh? Lo digo Bueno, no, estaba bien No, lo que iba diciendo... Muy bien el... ¿Por qué no te voy a la mañana? El... Lo que ha sido el recorrido Yo siempre destaco, en este caso, la convivencia Que se ha llevado a cabo en el día de hoy Tanto el ciclista Fortuna Team Para la presidencia de Félix La verdad es que... Me ha brindado un recorrido... Bastante bueno, técnico Técnico y exigente Y la verdad es que... Desde aquí, voy a animar a la gente Que salí a participar en esta marcha El día 25 La cual vamos a disfrutar bastante Y... Y eso, y cuando más gente se apunte mejor Para disfrutar este recorrido Y disfrutar un día que... Amigos, saludos Muy bien, aquí tenemos la brochita No, qué bien Esta no Bueno... Yo tengo que decir que... Muchos de esta mesa hoy no apostaron por mí Porque el pollo me ha sobrevolado unos cuantos días Pero... Hoy he demostrado ahí que he podido subir las cuestas y todo Ahí... A tu tiplén Con 16 paradas que hemos hecho Como para no descansar, ¿eh? Es igual el otro día Y que no apostaban por mí Y nada, hay que decir porque... Es que esta más fuerte que el vinagre, vamos Tengo que añadir... Tengo que añadir... Me está quitando... Me está quitando... Me está quitando... Hombre... Por cierto... Se ha puesto todo el mundo a esta bonita marcha Muy bien Me he olvidado antes de comentar... Me he olvidado antes de comentar... Me he olvidado antes de comentar... Que la única tía de verdad que ha hecho la marcha... Con un par de ovario... Es Patricia... Que es una fenómeno... Venga... Aparte de ser una tía... Ricardo, eres mídolo... Es una tía fuerte... Y una tía que se exige... Y una tía que... Eres mídolo, hijo... ¿Cómo está Patricia? Más fuerte... Mira, está más fuerte que el vinagre... Yo... Bueno, yo lo siguiente... Pero ella está más fuerte que el vinagre... Exacto... Pero tú estás lo siguiente... ¿Algo más que añadir? No... Me ha quitado las palabras... Ya está... Hola amigos de Comunidad Baker... Pues... Esta premarcha... Ha sido... Chapo... Yo sabía que esta premarcha... Iba a ser... Bueno, ya... La marcha... Iba a ser espectacular... Por nuestro querido amigo Feli... Que no nos defraudan nunca... Ni en ninguna marcha... Ni en ninguna marcha... Ni en ninguna ruta... Ni nada... Bueno, yo desde aquí animo a las mujeres... Por favor... Mujeres del mundo... De España... De aquí de Murcia... A apuntarse a esta marcha... El 25 de septiembre... Que es... Es maravilloso... Y... Lo he hecho yo... Vosotras también podéis hacerlo... Así que... Animo a todos a que se apunten a esta marcha... Y nada... Ha sido... Espectacular... Adiós amigos de Comunidad Baker...